Estuve viendo videos sobre cómo hacer objetos complejos a partir de formas básicas y modificadores y decidí hacer un ejemplo algo simple, pero que les permite hacer algo como un teléfono, una tablet, a partir de simplemente un rectángulo y generar una forma compleja con diferentes ángulos de curvatura que sean fáciles de editar. En el primer paso simplemente empezamos con un rectángulo en el que el centro está en una esquina y en los variables de los vértices hacemos que una de las esquinas esté como vértice en el bevel weight en 1 y los demás en 0. El siguiente paso es generar un espejo a partir de esta forma, simplemente a partir de esa forma la hago un espejo en X e Y, para que vean es la forma que se repite. El siguiente paso es, sobre esta forma, utilizar un modificador bevel. Este es solo en ángulos y puse una cantidad de segmentos bajos, se puse solo 4 subdivisiones y una curvatura en el que puedo modificar, cuando modificar el ancho, puedo hacer más ancho o más, mucho más acentuado el borde. El siguiente paso es utilizar otro modificador que es solidificar para darle grosor y es posible darle un grosor indicándolo en unidades métricas para llegar a un modelo con una medida basada en un objeto real. De eso lo que vuelvo a hacer, otro modificador bevel para agregar cierta curvatura que no queden los ángulos tan duros. Para verlo, el esqueleto, hago una pequeña curvatura acá, si bien acá son pocos vértices, después voy a utilizar un subdividir para darle más detalle. En el siguiente paso agregamos un subsurf, que nos permite generar mucha más geometría y mucho más detalle en los bordes. Sobre esa forma, para agregar una forma que no sea simétrica, lo que podemos implementar es un latiz, que es un modificador sobre la fórmula básica. Entonces podemos modificar la geometría del objeto modificando esta caja y nos permite tener un objeto complejo, con muchos nodos, muchas caras, pero que es totalmente editable de una manera no destructiva. Siguen podiendo acá modificar la profundidad de las esquinas. Es posible modificar el grosor yendo a Solidify. Todas las variables se pueden ajustar, ya sea para generar un objeto basado en un objeto real, o simplemente hacer un objeto libre, que sea fácil de editar a gusto de lo que ustedes quieran hacer o la demanda que tenga del cliente. En el caso de trabajar, además de las operaciones anteriores, es posible jugar con ciertas operaciones booleanas. Utilizando operaciones booleanas para eliminar ciertas partes, es posible generar las perforaciones que necesita el objeto para tener entradas de jack de audio, entrada de micrófono, poder hacer el espacio para tarjeta SIM y la perforación para la llave. Y es posible hacer botones haciendo un calado primero y después haciendo un objeto, que también con las mismas herramientas no destructivas es posible generar botones que se pueden modificar, la redondez o la forma y el tamaño de manera no destructiva. Y con una serie de objetos básicos, haciendo un calado en la forma y después incorporando algunos objetos transparentes y con cierto brillo, es posible generar un efecto para generar una cámara, por ejemplo, para acá, que no sea destructivo. Es decir, que ustedes pueden editar si el cuadrado es recto o es redondo, modificar el tamaño de manera cómoda, de una manera que les permita seguir modificándolo de manera infinita y tener un objeto que sea lo más cercano a la realidad. Y después hay detalles como esto, se puede utilizar la herramienta Enroscar para generar un jack de audio usando las medidas reales de referencia y utilizando eso como referencia para que el resto de la figura se corresponda con las medidas reales.